Bueno, en este momento estamos reunidos con todos los directores de las regiones sanitarias de toda la provincia de Buenos Aires, además del gabinete y el ministro Collia y el director provincial de todas las regiones sanitarias. Bueno, también está presente el viceministro de Salud. Y el objetivo de la reunión es sentarnos en una mesa de trabajo acordando los lineamientos prioritarios para 2015 con alguna temática que tiene que ver específicamente con una ley provincial de salud que estamos debatiendo, por el otro lado con los lineamientos para seguir descendiendo la mortalidad infantil en toda la provincia de Buenos Aires como ha venido ocurriendo con un descenso marcado y sostenido durante los últimos 10 años. Y además, bueno, estar conversando sobre políticas y lineamientos de capacitación a partir de la implementación, como todos los años, de residencias. ¿Es la primera reunión del año? Esta es la primera reunión del año y ha sido elegida la región sanitaria séptima aquí en Moreno, en el municipio, con toda la recepción de las autoridades municipales, del intendente, para realmente recibir a todo el gabinete y a toda la provincia de Buenos Aires. Así que realmente estamos muy contentos y nos sentimos halagados de contar con toda la presencia de los compañeros de toda la provincia y además de las autoridades. También tuvo una fuerte señal política, teniendo en cuenta todo el proceso que se vivió el año pasado con la instalación aquí en Moreno de la región sanitaria. Sí, sin duda, que bueno, realmente es un apoyo. Seguimos teniendo mucho por hacer, pero con mucha felicidad porque contamos con el apoyo de los municipios. Estamos trabajando fuertemente el fortalecimiento de la atención primaria de la salud es una de las prioridades aquí en toda la región sanitaria. La integración de los tres niveles de atención y, por supuesto, el trabajo mancomunado con todos los secretarios de salud de cada uno de los municipios y los directores de todos los hospitales. También aquí, en esta reunión, se encuentran el doctor Pippo Rujen Rossi, que es el director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y la doctora Rosa Rosenberg, que es la directora de la Maternidad Estela de Carlotto, el secretario de Salud Adrián Galloso del municipio que nos acompaña.